Buenas, buena gente linda, ¿cómo están? ¿Todo bien? Mi nombre es Gonzalo Sus, estamos aquí un día más en un juego más llamado, si no me equivoco, Monster Battle Go Go o conocido como Megamon, ¿bien? Este es un nuevo nombre y vamos a traerlo con exactamente este mismo nombre nuevo de este mismo juego que acá, por ejemplo, podemos elegir el idioma genial, vamos a ponerlo en Spanish, ahí está, que es en español, bien, como siempre recuerden, aquí abajo en la descripción de este vídeo, ¿verdad? Va a estar el link de escara del juego, redes sociales, si tiene códigos que si no me equivoco tiene, lo vamos a utilizar obviamente, ¿bien? Creo que tengo dos, van a estar ahí, grupo de WhatsApp, ningún juego en específico, etcétera, ¿bien? Si te gusta este tipo de contenido, por favor, dale un buen like, suscríbete, campanita con la opción todas y comenta, lo más importante siempre es tu me gusta y tu comentario, muchísimas gracias, ¿bien? Bien, vamos a entrar, denme un momento que me entre con alguna cuentita, medio rápido, no se preocupen, ¿bien? Recuerden también, cualquier comentario como siempre, bienvenido a ser, les respondo el mismo día, y si te gusta este tipo de contenido, por favor, si no hay mucha molestia, dale un buen like, suscríbete, campanita con la opción todas y comenta, lo más importante siempre es tu me gusta y tu comentario, muchísimas gracias, te lo agradezco de corazón, eso nos permite crecer, y por qué no, llegar a más personas, gracias a la Coritmo YouTube, y que le den una oportunidad de juego y etcétera, bueno, es un ganar y ganar. Bien, lista de reproducción, juegos Android, su primer día de lanzamiento, un nuevo nombre, siempre los coloco ahí, bien, o si encuentro algún juego que no haya subido, y bueno, vamos a skippear esto, porque esto ya lo habíamos visto en muchos gameplays, bien, vamos a tratar simplemente de ver el juego, bien, bien, veamos, si me puedo poner un nombre acá, bueno, si no me deja, vamos así, ya fue. Ah, bien, 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 ahí me deja, perfecto, va a tosar y me lo toma, no lo sé, vamos a probar, perfecto, vamos con Misty, bueno, acá me da un poquito igual, pero a mí me gusta mucho Charmander, así que sí, vamos a elegir un poco Charmander, bien, bien. Bien, recuerden que es un juego original, de hecho ahí cuando entrábamos decía Megamon, y simplemente estamos trayéndolo con un nombre nuevo este juego, bien, nada más que eso, bien, ustedes podrán encontrar gameplays de varios nombres de este juego, bien, y acá simplemente yo lo traigo con un nombre nuevo y ya está, bien, con un link de descarga nuevo también, etcétera, bien, y los códigos obviamente que esperemos que funcionen. Bueno, vamos por ahí, vamos a jugarlo aproximadamente, no sé, 15 minutos, más o menos, no más de eso, bien, ahí tenemos Pikachu, let's go, el cruce, mina, jeje, bien, bueno, tenemos dos códigos para funcionar, usar, bien, así que vamos a tratar de usarlo, a ver, cuando terminemos el tutorial, obviamente, bien, pero primero vamos a ir viendo el gameplay, perfecto, Nice, el principio siempre es bastante fácil, te va explicando, por así decirlo, cómo jugar, si hubiera una opción de poder skippear todo este tutorial, yo lo haría, pero de toda forma igual, como es un gameplay, y seguramente va a haber mucha gente nueva que no haya visto este juego, bueno, vamos a tratar de mostrarlo, ¿verdad? Lo mejor que posible en estos primeros minutos de gameplay. Ahora, ¿yo voy a jugar este juego a diario? No, ¿por qué? Porque me estoy mudando, no tengo tiempo para agregar más juegos a diario, ni siquiera sé si voy a poder jugar los que juego a diario, o capaz que lo tenga que dejar por unos días, o semanas, no sé, hasta que me ponga en internet en el lugar que me voy a ir, pero eso va a ser la semana que viene, por ahora esta semana no hay problema, bueno, perdón, por ahora, este mes no hay problema, el mes que viene sí, póngale, no sé, el 6, 7, 8, o algo así, me estaré yendo, ¿bien? Y ahí tengo que esperar a que me coloque en internet en algún momento, y ahí poder volver con todo, ¿bien? Así que si ven que si estoy un tiempo sin subir un contenido ni nada, bueno, ya saben por qué, ¿no? Simplemente por eso, ¿bien? Bien. Si ustedes me preguntan sobre este juego, si vale la pena jugarlo, yo te diría que sí. Para mí está entre, si no es el top 1, el top 2, de los mejores juegos de Pokémon que haya visto alguna vez, así que... Bien. Te diría así que sí, que le des una oportunidad, ¿bien? Siempre que te guste mucho Pokémon, con más razón, dale una oportunidad, ¿bien? Bien, vamos a jugar 15 minutos. Si me tengo que pasar un poquito más para intentar usar estos dos códigos, bueno, lo haremos y ya está, ¿bien? Pero lo ideal sería jugar que simplemente, como se dice, 15 minutos y ya está, ¿bien? Ahí podemos ver qué tan efectivos son nuestros ataques, ¿bien? Acá, por ejemplo, dice resistant, así que atacamos al otro. Bien, acá dice super efectivo, o efectivo, mejor dicho. Y ahí hacemos un daño extremado, bueno, más daño y ya está, ¿bien? Vamos con la otra. Pumba. Vamos con este, dice resistant, pero creo que lo matamos igual porque son las primeras batallas, ¿no? Con la ulti no podemos, vamos con... Acá, bueno, super efectivo, nice. Las animaciones son bastante buenas, recuerden que estos son los Pokémon básicos, los que son OP tienen buenas animaciones, ¿bien? Incluso este Pikachu tiene una buena animación, ¿no? Bueno, igual en este juego seguramente lo toman como un buen Pokémon, digo yo, ¿no? Al menos yo lo haría, sí. Es una animación buena, por así decirlo. Y los otros tienen animaciones más o menos así también, ¿bien? Bien, seguimos. Uf, si ustedes supieran el frío que tengo, qué frío que hace en Uruguay, oh. Tenemos una ola polar tremenda. De hecho hubo un momento que hubo menos grados que la Antártida, con eso ya les digo todo, ¿eh? Bien. Con eso yo les digo todo, literal. Breakout, esto es para ir equipándolo y mejorando su equipamiento, ¿bien? Breakout. Agarramos la cajita del modo historia, perfecto, recursos, diamantes. Seguimos con el modo tutorial hasta que no dejes jugar tranqui. A ver si les podemos mostrar algún Pokémon y si podemos usar esos códigos también. Agradecido con el de arriba. Si es que en algún momento terminamos este tutorial, ¿no? Agradecido con el de arriba. Vamos ahí. Pumba. Super efectivo. Normal es de fuego, ¿no? Dice acá que podemos activar la velocidad por 2 y el automático. Bueno, vamos a hacer automático, así de paso yo me caliento un poquito las manitas. Igual a ustedes no les conviene jugar en automático, menos que sepan que la pelea es súper fácil, ¿bien? Bien, ahí vamos con el super attack trueno de Pikachu. Estoy grabando. Bien. Cualquier cosa preguntarle a mamá, a ver. Bueno, me agarraron justo grabando, pero ahora, cuando terminemos grabar, le ayudo, bien. Bueno, skip. Vamos con el regalo acá, a conseguir. Nice. Nos dieron un par de fragmentos. Dejámelo acá, a ver. Bien. Ya termino yo igual. Bien. Porque justo estaba viendo un partido, mi viejo, y necesitaba que le ayude con el celular que se trancó el partido ahí. Pero bueno, nosotros tenemos que estar atentos acá. Y lo peor de todo es que no puedo pausar estas grabaciones, porque al menos no ve ese... No sé por qué, antes se podía, no puedo pausar las grabaciones. Bien. Me preguntan por qué, la verdad que ni la más remota idea de por qué. Si me acuerdo después, busco el motivo. Bien, ahí vamos a atacar, perfecto. Bueno, esquipeamos acá, y vamos con esa pelea. Mientras va peleando ahí, le voy arreglando esto, ¿no? Bueno, le vamos arreglando. Perfecto. Este juego, gente, incluso hasta me lo han recomendado varias veces en los comentarios de YouTube. Y la verdad es, ¿cómo se dice? Bastante bueno, ¿bien? Bueno. Bueno, seguimos, a ver. Vamos por acá, página principal. Lo bueno es que podemos cambiar el idioma, inglés, español, etcétera, ¿bien? Oh, pudimos evolucionar, nice. La animación de las evoluciones se ven bastante bien, me gustan, ¿eh? Yo ya la había visto antes, porque jugué un tiempo Megamon, ¿bien? Así que más o menos ya la conocía. Seguimos, a ver. Vamos por ahí. La, 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 la. Bien, seguimos en modo tutorial. Yo quiero usar esos códigos, si es que podemos, a ver. La, 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 la. A ver el ataque de Charmileon. Esto sí no me acordaba. Oh, se vio bastante bien. El de Charizard debe ser mucho mejor, seguramente. Perfecto. El ataque este es medio random. Perfecto. Ese Pokémon es buenísimo. Yo no llegué a ver tanto Pokémon. Pero ese... Sé que alguna vez vi algún vídeo en YouTube de ese. No me sé el nombre tampoco de él. Pero había visto una evolución que se veía super cool, la verdad. Bien, a ver acá. ¿Qué hay que hacer? Estrellas. Perfecto. Digamos, ok. Encantar. Perfecto. No todo está traducido a español, como nosotros podemos ver, ¿verdad? No, absolutamente todo no. No, no, no. ¿Podemos ver todos los demás Pokémon? No, no, ¿verdad? ¿Habrá alguna forma? No lo sé. Bien. Igual... Uf, cuánta cosa hay acá. Oh my god. ¿Cuántos? ¿Cuántos eventos hay acá? ¡Bueh! 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 ¿Habría algún código? Por Dios. Perdón. Algún código. Algún evento, quise decir. Bueno, voy a buscar esos códigos. Bien. Y bueno, por lo general se pueden usar, si no me equivoco. Bien. Oh, me dieron ahí un Pokémon Rango S. Nice. Aunque se ve bastante feucho. Por lo general, suele ser acá, ¿no? Usar los códigos. Pero en este caso, no lo veo ahí, ¿bien? Vamos acá. A ver, acá. Acá. Bueno. ¿Dónde tenemos que ir, gente? Van a la parte inferior izquierda de la pantalla. Al lado del correo. ¿Bien? Le dan ahí y le dan exactamente. Acá pueden cambiar también, como se dice, el idioma. Pero le dan a GIFCOD. Y exactamente acá ustedes utilizan el código, ¿bien? GM y unos cuantos nueve. Yo no sé si van a funcionar, pero vamos a probar igual. Me dieron un Mew. Muchos diamantes, energía, etc. Y vamos con el otro código, porque no tengo más. Si hay más de este código, exactamente con este nombre, este juego. Bueno, si me lo quieren pasar, me lo pasan, ¿bien? Porque yo no encontré, ¿bien? 5.000 diamantes y otras recompensas bastante... Bastante buenas, ¿no? Buena, buena, buena. Muy buenos códigos, por así decirlo, ¿bien? Me gustó, perfecto. Bueno, no sé. Vamos a ver si podemos ver un poquito más el Pokédex. No podemos ver el Pokédex. Mal ahí, mal, mal, mal ahí. Porque gente como nosotros queremos, como se dice, mostrar más cosas del juego. Y no nos están ayudando. Bueno, vamos a liberar este chiquitín. Y vamos con también la meba esta, como se llame. Dito. Bueno, está bien. Bueno, por lo menos ahí tiene un par de niveles más. Y bueno, vamos un poquito más al modo aventura. A ver. Perfecto. Y bueno, vamos a usarlo, ¿no? Vamos a dejarlo al frente, supongo. A ver, vamos por ahí. Veamos. Let's go. Después de esta pelea, simplemente voy a ir a los eventos del juego. Y ver cómo se dice, qué cositas nos pueden regalar los eventos. Porque no les pude mostrar los Pokémon porque tenía que llegar a nivel 10 y no hay forma de que lo pueda hacer ahora. Así que, por lo menos que vean un poco la forma de Mew ahí. Que lo vean, a ver la animación de la definitiva. Wow, bastante bien, me gustó. Yo en Pokémon 1, me acuerdo que era uno de mis favoritos. Pero me gustaba más Mewtwo que Mew, la verdad. Era más fan de Mewtwo, la evolución de Mew. Perfecto. Si pudiera hacer alguna pelea rápida, que seguramente se puede. Pero bueno, yo quiero ver un poquito más los eventos también. Si nos regalan algo por ahí, como Aja, por ejemplo. Consíguile gratis, dice. Bien. Perfecto. Ahí está. Yo qué sé. Que vean un poquito más que el juego realmente regala bastante. Y si vas a buscar alguna excusa de por qué no jugarlo, que sea simplemente porque no te gusta Pokémon o lo que sea. Porque incluso el idioma no es una barrera en este juego. Porque como ustedes pudieron ver, lo pueden cambiar de inglés, a chino, chino, mandarín, japonés, titikaka, kotibangwe. El tipo inventaba idioma, ¿no? Literal. Bien. Perfecto. A ver qué más acá hay. Primera recarga. Siete días logueado. Vamos a tratar de agarrar todo esto medio rápido. Si me pasa un minutito, le pido disculpas. Acá podemos vincular redes sociales y nos van a dar, incluso hasta un Pokémon. Creo que legendario. Acá podemos ver si podemos comprar esto. Ahí está. 50 fragmentos de un Pokémon, si no me equivoco, rango S. A ver qué más hay por acá. Reward. Esto es estamina. Recargas. ¿Qué más por acá? A ver. No sé cuánto. Bueno, acá es también recarga. First Daily Purchase. También es recarga, si no me equivoco. Bien. Las correo. Vamos a agarrar absolutamente todo. Recompensas de bienvenida, como ustedes pueden ver acá. Etcétera, gente. Les mando un abrazo enorme, si les quiero mucho. Y si te gusta este contenido diario que traigo, por favor, es muy importante tu me gusta, tu comentario. Y si te quieres suscribir con la campanita de opción todas para mi contenido diario, para estar atento. Ahí te espero, ¿bien? Cualquier comentario, como siempre, les respondo en el día. Siempre que no estoy durmiendo, claro eso por las dudas, porque puede haber gente con un horario totalmente diferente al mío. Y descripción del video, absolutamente todo lo que ustedes necesiten, incluyendo mis redes sociales, etc. Por cierto, recuerden que te dan VIP 3, igual lo voy a poner en el título, ¿bien? De forma totalmente gratuita, ¿bien? Y seguramente da más cosas que no pude mostrar, que igual lo voy a dejar en el título del video si puedo, ¿bien? Nos vemos. Recuerden, lista de reproducción Juegos Android y hasta la próxima. Bye, bye. Gracias.